y bueno amigos de youtube estamos en un nuevo video para mi canal y bueno amigos ahorita les voy a enseñar una broma que es que cuando una broma de mi papá que estaba bañando esto fue esto es el el no se llama todo lo que capte el escenario y aquí les dejo el video completo y y no 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 nada 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 no nada y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.